Corre, 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 corre No, puede ser verdad, me lo ha robado con balón ingenio No te creo, no te creo, me da igual Me lo suda, ahí Manolo ¡Cómeme la pija! ¡Charizard! ¡Char-no! No había visto el ataque del rey LX Estaba un pixel, lo estaba viendo rápido, no lo había visto